¿Qué es el artículo 1º Constitucional? Muy importante también es la determinación del famoso principio prómine, vienen otros muchos, pero este es el que más se utiliza y por eso hago referencia a él. Y desde luego lo que en el párrafo tercero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado como el control difuso de la Constitución. A estas tres cuestiones que son importantísimas en la interpretación de este nuevo texto del artículo 1º Constitucional quiero referirme. Bien, por principio de cuentas a lo que hace a la jerarquía normativa de los tratados internacionales. Recordarán ustedes que desde la estructura anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había platicado siempre de cuál era la jerarquía normativa de los tratados, pero en relación con la ley interna. Nunca se establecía que podían estar al nivel de la Constitución, ni mucho menos por encima de la Constitución. Siempre se había establecido que la Constitución era el ordenamiento máximo de nuestro sistema jurídico y lo que había estado siempre con alguna cuestión necesaria de interpretación era si los tratados internacionales y la ley secundaria interna, cuál era la jerarquía que guardaban una respecto de otra. Durante la vigencia de la Corte anterior se dijo que la ley interna estaba por encima, bueno, que estaban al mismo nivel, pero que en caso de discrepancia tendría que aplicarse la ley interna. Sin embargo, ya bajo la nueva conformación de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó lo contrario en una tesis que no llegó a tener inicialmente la votación requerida para hacer jurisprudencia y se dijo que en una interpretación del artículo 133 constitucional, que se establecía que estaba la Constitución, los tratados internacionales y la ley interna. Entonces, se ubicó a los tratados internacionales por encima de la ley interna, pero por debajo de la Constitución. Cuando se cambia el texto del artículo primero constitucional y que antes nos decían que los mexicanos podíamos gozar de las garantías individuales que nos otorgaban la Constitución, cambia el texto ahora para decirnos que todos los mexicanos podemos gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. A esta situación o a esta lectura, el criterio mayoritario de la Corte le da la connotación de que se está determinando por el propio constituyente que los tratados y la Constitución están exactamente al mismo nivel. Yo lo único que les diría, fui parte minoritaria en este criterio y la intención desde mi punto de vista nunca fue del constituyente que se establecieran al mismo nivel. Lo único que estaba determinando en este texto era que se reconocían los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados, pero de ninguna manera está diciendo el constituyente que están al mismo nivel la Constitución y los tratados. Sin embargo, en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que es la que la Corte interpreta este artículo constitucional, pues se llega a la conclusión mayoritaria de que en realidad se trata de una masa de derechos, de un grupo de derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados y que por tanto guardan exactamente la misma jerarquía. Mi interpretación fue en el sentido de que esto no era así porque el 133 nunca se reformó. El 133 sigue diciendo que esta Constitución, que serán la ley suprema de la Unión, esta Constitución, las leyes que emanan de ella y los tratados internacionales acordes con la Constitución. Entonces, en mi opinión, el principio de supremacía constitucional sigue intacto en el artículo 133 constitucional. Pero pues esto, les digo, queda así como para después de la muerte y un poco como desahogo ante ustedes porque queda en el criterio minoritario y la idea fundamental es de que los tratados y la Constitución están exactamente al mismo nivel. Pero fíjense, otra cosa más que avalaba un poco mi postura era el que el propio artículo primero constitucional en la parte final del párrafo primero nos dice que cuando exista una antinomia entre la Constitución y los tratados, pues prevalece la Constitución. Esto, en mi opinión, corroboraba una vez más que lo dicho por el 133 constitucional, el principio de supremacía constitucional. Y si a esto le podemos aunar que nosotros podemos impugnar un tratado internacional a través de una acción de inconstitucionalidad y además lo podemos impugnar a través de un juicio de amparo, pues evidentemente el principio de supremacía constitucional sigue latente. Pero bueno, les digo, aquí la situación minoritaria quedó en este sentido y el criterio mayoritario fue de que están exactamente al mismo nivel. Esta misma tesis tuvo otra parte que algunos doctrinarios han calificado de contradictoria y puede que no estén en una situación errática. ¿Por qué razón? Porque la segunda parte, donde primero se decía son iguales a, pero si existe una antinomia entre Constitución y tratado, pues debe de prevalecer la Constitución. Entonces nosotros dijimos de lo perdido lo encontrado. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que bueno, de alguna manera se está reconociendo en la misma tesis, aunque se le dé la misma connotación jerárquica, se está reconociendo que si hay un antinomia entre la Constitución y los tratados, pues debe de prevalecer la Constitución. Entonces yo dije, aquí y en China, eso sigue siendo supremacía constitucional. Bueno, les decía, la tesis fue un poco criticada porque decían, es contradictoria. En una parte dicen que están al mismo nivel y en otra dicen que prevalece la Constitución. Y pues bueno, eso es totalmente cierto. Pero para motivos de aplicación, esta ha sido la forma en que la Suprema Corte logró tener de alguna manera un criterio que da uniformidad, cuando menos ya la aplicación, que es lo que a nosotros nos importa mucho en las contradicciones de tesis, que no se tengan tantas divergencias de criterio y que esto haga que se provoque dentro de nuestro sistema jurídico inseguridad jurídica. Entonces, así quedó el criterio. Están al mismo nivel, pero en caso de antinomia prevalece la Constitución. Ahorita les digo qué repercusión tiene en relación con el juicio de amparo, pero lo importante, este es un primer aspecto. Otro aspecto fue el determinar que, bueno, el segundo párrafo del artículo primero constitucional establece varios principios para el tratamiento de los derechos humanos y el que se puso más de moda y que ahorita tenemos en aplicación continua todos los días es el famoso principio prómine o pro persona. Yo quiero decirles que este es un principio que no tiene nada extraordinario, es un principio como muchos otros que existen en la Constitución, como el proquerario, el indubio pro reo, es un principio de hermenéutica jurídica que sirve para la interpretación como cualquier otro. Lo que sucede es que en la práctica se ha pensado que a través de este principio tenemos la posibilidad de obtener la razón aunque no la tengamos. Y esto no puede ser, esto no se puede entender de esta manera. El principio prómine lo único que implica es si en el momento en que interpretas alguna disposición y esa disposición puede acarrear diversas maneras de verse, pues aplica la que sea más favorable a la persona, pero no está diciendo, aplica la que no sea interpretativa del artículo ni darle la razón a quien no la tiene. Eso no puede ser. Entonces no debe de emplearse este principio de esta manera, que de alguna forma es la connotación que en la actualidad se ha pretendido dar. Y la otra, muy importante también, es la del tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, donde la Corte mayoritariamente, también contra mi voto, determinó que se encontraba establecido el control difuso de la Constitución. El párrafo tercero del artículo primero constitucional nos dice que todas las autoridades en la medida de su competencia tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los mexicanos, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Pero de este texto se establece que aquí se está prácticamente fundamentando constitucionalmente el control difuso de la Constitución, algo que yo tampoco pude aceptar, pero como dicen, me trago mis palabras porque nos quedamos en minoría y al final de cuentas se determinó que aquí estaba el fundamento del control difuso de la Constitución. ¿Por qué considero yo que no es este el fundamento del control difuso? Porque lo que se está determinando aquí es que todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Pero nos dice algo muy importante el artículo, en la medida de su competencia. Entonces, si es en la medida de su competencia, yo no encuentro cómo una autoridad que no tiene facultades para inaplicar leyes la sin aplique con fundamento en esta parte de la Constitución. Yo entiendo que esto puede determinar para el Poder Judicial Federal que de alguna manera tiene facultad para inaplicar una ley porque su competencia específica es el control constitucional, puede inaplicar una ley, aquí lo podría entender, pero no puede entender cómo otro tipo de autoridades que en su competencia no radica esta facultad pueda dejar de aplicar una ley. Sin embargo, nuevamente el criterio mayoritario interpretó que todas las autoridades jurisdiccionales, independientemente de la competencia que tengan, es decir, tribunales superiores de justicia, tribunales contenciosos administrativos, tribunales agrarios, tenían la facultad de poder inaplicar las leyes. ¿Por qué? Porque este fundamento está establecido en esta parte de la Constitución. Y el criterio mayoritario se determinó de esta manera y bueno, esa es la verdad legal y ahora podemos entender que sí existe la posibilidad de que cualquier autoridad de carácter jurisdiccional en nuestro país puede tener la posibilidad de inaplicar una ley cuando considere que esta es contraria a la Constitución. El control difuso de la Constitución, recuerden ustedes, es una figura que surge en el derecho consuetudinario, en el derecho anglosajón. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera la idea es de que los jueces en el derecho anglosajón no solamente tienen como facultad el dirimir controversias, el resolver controversias, sino también en ese momento se considera un precedente obligatorio y constituyen una ley. Entonces es muy lógico que si esa ley que se está creando a través de ese precedente encuentre que aplique un artículo que es contrario a la Constitución, pueda en un momento dado inaplicarse. Pero estamos hablando de un sistema totalmente diferente. Nosotros teníamos un control concentrado de Constitución en el que se solicitaba por vía de acción y que únicamente cuando se tenía una sentencia estimatoria, la ley dejaba de aplicarse para quien la solicitaba. Pero bien, estos son de los cambios más importantes a partir precisamente de esta reforma constitucional y bueno, les decía, el criterio mayoritario está en ese sentido y hoy por hoy la verdad legal es que los tratados internacionales y la Constitución están al mismo nivel. Pero que si hay antinomias entre este y los tratados, prevalece la Constitución. Que aplicamos el principio pro persona, pero les digo como criterio de interpretación. Y además que ejercemos control difuso de la Constitución para poder inaplicar alguna ley que estimemos es contraria a la Constitución, sí, pero exclusivamente para las autoridades jurisdiccionales. Y aquí yo pregunto otra cosa, la Constitución nunca dijo que nada más las autoridades jurisdiccionales. La Constitución dice todas, como el chiste de la monjita, dijeron a todas, tienen la obligación de respetar los derechos. Pero bueno, aquí la interpretación fue que nada más las autoridades de carácter jurisdiccional. ¿Qué repercusión tiene esta interpretación que de principio se hace al artículo primero constitucional? Bueno, pues en cuanto a la jerarquía normativa de los tratados y la Constitución, recuerden ustedes que el amparo directo tiene una reportación muy importante. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros entendimos que el amparo directo era un amparo unienstancial. Es decir, que se agotaba en la instancia que se presenta ante el Tribunal Colegiado de Circuito y que solamente procedía el recurso de revisión de manera totalmente extraordinaria cuando se presentaban dos situaciones. La primera es que se impugnara la inconstitucionalidad de alguna ley o que se estuviera estableciendo la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Después se modificó el artículo 107 constitucional y se agregó una condición más que fue precisamente el que se adujeran cuestiones de importancia y trascendencia. Para determinar que estábamos en presencia de importancia y trascendencia, esto fue resuelto por la Corte a través de un acuerdo general, un famoso acuerdo 5 de 2001, en el que se determinó qué se entendía por importancia y trascendencia y aquí se estableció que no hubiera jurisprudencia en ese sentido ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios realmente tuvieran mérito para ser analizados, que no se tratara de agravios inoperantes, ineficaces, inatendibles. Entonces, así quedó definida la procedencia del amparo directo en revisión. Sin embargo, con el cambio que se da en esta interpretación del artículo primero constitucional, pues la procedencia del amparo directo en revisión se abre en una situación muy importante, que es precisamente respecto de los tratados internacionales. Ahora, déjenme decirles una cosa, el 107 constitucional se reformó y nunca estableció a los tratados internacionales considerándolos para la procedencia del amparo directo en revisión. Sin embargo, con la interpretación que se hace en la tesis 293 y decir que están exactamente al mismo nivel jerárquico de la Constitución, pues evidentemente se le da la connotación también de aspecto de constitucionalidad a la convencionalidad y entonces el amparo directo en revisión también puede proceder por inconstitucionalidad de una ley o por inconvencionalidad de una ley y también por interpretación directa de un artículo de la Constitución o por interpretación directa de un tratado, de un artículo de un tratado internacional. Entonces, aquí se amplía de alguna manera la procedencia del amparo directo en revisión. Otra circunstancia que también es importante en cuanto al control difuso de la Constitución ya dijimos la interpretación y la verdad legal en este momento es que el control difuso de la Constitución lo realizan todas las autoridades que realicen una actividad jurisdiccional independientemente de la esfera de competencia que tenga. Siempre y cuando sean autoridades jurisdiccionales están en posibilidades de inaplicar la ley cuando consideren que es contraria a la Constitución pues esto motivó, fíjense, algunos problemas muy muy serios sobre todo en los tribunales superiores de justicia y en los tribunales contenciosos administrativos en donde se puso de moda como llega a suceder con este tipo de figuras que están variando y que están cambiando de alguna manera nuestro sistema jurídico y entonces sucedió que en todos los asuntos que se presentan ahora todo mundo quiere que el juez del Tribunal Superior de Justicia del contencioso administrativo, del agrario, del que sea inaplique los artículos que regulan la situación jurídica concreta que se les está planteando. Y aquí surgió una situación muy importante porque platican con nosotros varios de los jueces y de los magistrados que están en estos tribunales y nos dicen pues prácticamente nos están cambiando la competencia nos están cambiando la competencia porque ya no estamos ya no quieren que se analice el asunto en materia de legalidad sino que lo que quieren es que hagamos control de constitucionalidad para decir que el artículo que está regulando esta materia es inconstitucional, que dejemos de aplicarlo y que en consecuencia le demos la razón pero el problema no solo es ese que como nos lo hacen valer vía excepciones o nos lo hacen valer vía conceptos de nulidad tenemos la obligación de agotar su estudio respetando el principio de exhaustividad entonces si nosotros no lo estudiamos pues pueden irse al amparo y puede el tribunal colegiado decir ah pues te hicieron valer este concepto de nulidad o te hicieron valer esta excepción y tú no te hiciste cargo de ella entonces te concedo el amparo ¿para qué? para que te hagas cargo del análisis de este argumento que dejaste de estudiar entonces es una situación un poco complicada porque se nos está ampliando el trabajo de una manera impresionante en una competencia que no tenemos la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengo el honor de integrar analizó este problema y sacamos una tesis que pues resulta para la aplicación práctica creo yo bastante interesante todavía no sabemos si en una contradicción de tesis con la primera la podamos perder en el pleno pero al final de cuentas ahorita la segunda sala tiene como un criterio de carácter jurisprudencial el siguiente en entendimiento de cómo debe de llevarse a cabo la aplicación por los tribunales ordinarios del control difuso de la constitución la corte lo que dijo fue lo siguiente los tribunales ordinarios tienen una competencia específica una competencia específica en materia de legalidad con la interpretación que se hizo del artículo primero constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado una competencia diferente que es el control difuso de la constitución pero en las mismas tesis en donde se estableció la existencia de este control difuso la misma corte dijo que era una facultad ex oficio ¿qué quiere decir ex oficio? quiere decir que la llevan a cabo y la realizan por razón de su oficio porque son juzgadores y porque como juzgadores en el momento en que están analizando el problema planteado pueden llegar a determinar que el artículo o los artículos que regulan la situación que van a resolver son contrarios a la constitución inaplicarlos y con base en la inaplicación resolver el problema planteado pero lo pueden hacer por razón de su oficio entonces ¿qué quiere esto decir? no necesita pedírselo nadie lo hacen porque son jueces y porque tienen la facultad entendida a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esa razón pueden hacerlo entonces ¿qué sucede si el particular, el actor o el demandado les propone que inapliquen la ley? dicen bueno pues aquí tenemos un problema que en el momento en que nos piden en el concepto de nulidad o en la excepción respectiva que inapliquemos el artículo pues tenemos que analizar su constitucionalidad y si es fundada pues lo inaplicaremos pero si es infundada de todas maneras tenemos que decir las razones por las cuales estimamos que es infundada entonces nosotros dijimos bueno en realidad cumpliendo con el principio de exhaustividad esa tendría que ser realmente la forma de abordar el problema sin embargo ¿qué sucede? pues les estamos dando una competencia de control concentrado de constitucionalidad que no tienen que no tienen porque ahora tienen la obligación de hacer análisis de constitucionalidad a fuerzas la idea es que la corte determinó que podían hacer control difuso ex oficio es decir por razón de su oficio si ellos consideraban que debe hacerse pero no hay la obligación de que hagan control concentrado de constitucionalidad entonces si alguien lo pide y el tribunal o el juez ordinario coincide con la petición bueno pues por coincidir con su criterio puede inaplicar el artículo después de determinar que es contrario a la constitución pero si no coincide no es necesario que haga el estudio de inconstitucionalidad de constitucionalidad para decir no tiene razón es infundado porque el artículo es constitucional porque entonces le estamos dando una competencia que no tiene aquí deja de ser control ex oficio para convertirse en control concentrado de perdón ex oficio para realizar control difuso para convertirlo en control concentrado de constitución porque alguien se lo está pidiendo y porque tiene que analizarlo y determinar y llega a la conclusión de que no es contrario a la constitución pero le estamos obligando a hacer un análisis de constitucionalidad entonces dijo la segunda sala no hay la obligación pero para que no incumplan con el principio de exhaustividad basta con que digan si su criterio no coincide con el que les están proponiendo basta con que digan y el concepto de nulidad o la excepción tal en el sentido de que el artículo es contrario a la constitución no lo analizo porque considero que no existe mérito para hacerlo ¿por qué? porque considero que no es inconstitucional entonces con eso dijimos cumple con el principio de exhaustividad yo si vi el concepto pero no considero que sea contrario a la constitución y no me obligan a dar las razones para poder determinar por qué es inconstitucional porque entonces me están obligando a hacer control concentrado de constitución del que no tengo facultades del que no tengo facultades entonces si coincido con ello si considero que es contraria a la constitución pues no necesitan pedírmelo yo puedo hacerlo por razón de mi oficio y determinar la inaplicación del artículo sucede como cuando en un juzgado de distrito se analizan las causales de improcedencia saben que tenemos una lista muy grande de causales de improcedencia pero no vamos diciendo en nuestra sentencia y la primera no es infundada porque no es autoridad la suprema corte y la segunda tampoco porque no es un problema de ejecución de sentencias o sea no vamos analizando y diciendo una por una y esta no no opera por esto o esta no se surte por esto no lo tenemos porque sin embargo tenemos la obligación de analizarlas de manera preferente y de manera oficiosa similar situación se presenta con esto la facultad ya se les reconoció la facultad la tienen si consideran que van a inaplicar el artículo lo hacen oficiosamente es decir por razón de su oficio eso implica ser ex oficio porque son juzgadores y porque tienen la facultad de determinar si el artículo es o no contrario a la constitución pero no tienen ninguna obligación de decir por qué es constitucional el artículo porque de esa manera ya no están llevando a cabo el problema de manera oficiosa y por razón de su oficio ya están llevando a cabo una competencia que no les corresponde que no les corresponde porque están llevando a cabo un control concentrado de constitucionalidad entonces de esta manera resolvió les digo la segunda sala esta situación y que si ha minorado un poco las cargas de trabajo en este tipo de tribunales que si se les estaba cargando la mano precisamente pretendiendo que hicieran un control de constitucionalidad en todos estos casos que se les están presentando cuando su competencia en realidad es en materia de legalidad hemos resuelto muchísimas cosas relacionadas con la nueva ley de amparo con la nueva ley de amparo con su interpretación y una de ellas pues ha sido la relacionada con estos asuntos penales que antes no tenían plazo y que ahora la nueva ley de amparo establece para algunos de ellos un plazo para la promoción del juicio de amparo recuerden ustedes que durante un procedimiento penal tenemos actos que se pueden dar dentro de juicio fuera de juicio y después de concluido o más bien ahí podríamos hablar aquí en contra de la sentencia definitiva entonces para aquellos actos que se dan fuera de juicio no hay ningún problema la nueva ley de amparo pues quedó exactamente igual que la otra que la anterior estableciendo que no hay plazo para su promoción aquellos actos que son violatorios del artículo 20 del 22 entonces pero perdón del 22 y en estos sigue estando la misma situación pero la ley de amparo cambió en relación a los actos que se dan dentro de juicio y a los actos relacionados con la sentencia definitiva recuerden ustedes que antes no teníamos plazo para la promoción para la impugnación del auto de forma de prisión para la promoción de la sentencia definitiva no había plazo alguno la nueva ley de amparo ahora establece respecto de los actos que se dictan dentro del juicio estableció el plazo genérico de 15 días para la promoción del juicio de amparo y para las sentencias definitivas estableció el plazo de 7 años creo 8 años y para los asuntos agrarios que están en una situación también similar también se estableció el plazo 7 o 8 7 años 7 años de plazo para la promoción del juicio de amparo recuerden que estos eran asuntos que podían promoverse en cualquier tiempo pero sucedió una situación importante porque hubo asuntos que se dictaron bajo la vigencia de la ley anterior pero que en el momento en que estaban pues sin haber promovido el juicio de amparo porque no tenían plazo de repente lo promueven y les dicen ¿qué crees? ya está en vigor la nueva ley de amparo y resulta que ya se te fue el plazo ya se te fue el plazo y se lo declaraban en algunos casos extemporáneo en otros no los órganos jurisdiccionales dijeron pues sí ya se te fue el plazo pero hay que entender que hay una nueva ley de amparo hay que interpretar el artículo transitorio pues bueno llegaron en contradicción de criterios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que hace a los asuntos que se dictan dentro de juicios es decir autos de formal prisión por ejemplo y que ahora ya tienen el plazo de 15 días la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que si se había notificado el auto de formal prisión bajo la vigencia de la ley anterior no tenían que estar sujetos a plazo aun cuando el transitorio de alguna manera establece la posibilidad nos dice el quinto transitorio si te notifican cuando conforme a la ley anterior y el plazo está corriendo decía el transitorio entonces te van a aplicar el plazo de la nueva ley de amparo pero ese plazo de la nueva ley de amparo va a contar a partir de la notificación del acto pues entonces estaban más que muertos casi todos ¿por qué? porque si hablamos de los 15 días pues evidentemente el plazo uff que se les había ido entonces aquí un poco más que resolver con mucha técnica jurídica la Corte entendió pues que había sido un cambio radical porque en realidad era pues una situación en la que toda persona que se encontraba en un proceso penal pues sabía que no tenía un plazo específico para poder promover el juicio de amparo y pues la gente que está privada de su libertad está con unas carencias impresionantes obviamente no está trabajando la familia está en situación precaria a veces hay cambios de abogados bueno pues circunstancias que esperemos en Dios nunca nos encontremos pero al final de cuentas estas situaciones que hacen que un grupo de personas puedan considerarse de las vulnerables se entendió que el plazo era corto porque son 15 días entonces dijo la Corte vamos a entender que cuando se notifique el acto todavía bajo la vigencia de la ley anterior sigue sin plazo sigue sin plazo y puede promoverla cuando quiera pero ya si se le notifica dentro de la vigencia de la nueva ley entonces ya se aplicará la nueva ley todos los asuntos que teníamos en ese momento en contradicción de tesis pues estaban referidos a aquellos que se habían notificado bajo la vigencia de la ley anterior y de esta manera bueno pues se abrió un poco la posibilidad de que pudieran acudir al juicio de amparo sin el peligro de que se les dijera que la demanda era extemporal esto fue para los actos dictados dentro de juicio pero que tenían esa particularidad se notificaron durante la vigencia de la ley anterior y se presenta la demanda ya bajo la vigencia de la ley nueva pero también que sucede con aquellos que están referidos a las sentencias en las sentencias recuerden ustedes que bueno se habló de que no había plazo en la ley anterior y que ahora tenemos el plazo de 8 años decíamos 8 años 8 años para los penales 7 para los agrarios que tampoco tenían plazo antes entonces ahora si lo hay y aquí que dijo la corte bueno también aquí tenemos un problema de que se les notifica bajo la vigencia de la ley anterior que era no había plazo había quien nos decían se estaba violando el principio de progresividad porque de alguna manera si la idea era que conforme a la constitución y a la ley anterior no había plazos para la promoción de estos juicios de amparo pues resulta que ahora que si se están estableciendo chiquitos grandes o del tamaño que quieran se está violando el principio de progresividad porque se les está restringiendo un derecho que antes tenían de manera muy alta entonces lo que dijo la corte es no, no, no se está violando ningún principio de progresividad lo que sucede es que recuerden que en todo procedimiento normalmente hay dos partes hay dos partes y bueno el dar plazos no es algo que violente ni a la constitución porque la constitución en el artículo 17 lo que nos está diciendo es que existan medios de defensa y que deben existir pero como en términos en plazos y con las formalidades que establezcan las leyes entonces la propia constitución está estableciendo la posibilidad de determinar plazos no hay problema de inconstitucionalidad y por otro lado también los tratados internacionales de alguna manera establecen esta misma posibilidad que haya acceso a la justicia que haya defensa en términos plazos y formalidades entonces se dijo en este sentido no es ni inconstitucional ni inconvencional y tampoco se puede decir que viole el principio de progresividad porque si bien es cierto que para alguien puede resultar pues si ustedes quieren desfavorable que ahora sí tenga un plazo lo cierto es que en un proceso siempre hay dos partes en un procedimiento jurisdiccional siempre hay dos partes entonces también la víctima el ofendido y la propia sociedad pues tiene derecho a que haya seguridad jurídica con ciertos plazos marcados para tener por definitiva una resolución entonces de esta manera se determinó que no había violación a este principio de progresividad y en el caso de las sentencias lo que se dijo es el plazo es largo todavía está corriendo el plazo de 7 o de 8 años en su caso y la idea es que este plazo se va a contar a partir de qué momento a partir de que entró en vigor la nueva ley de amparo no lo podemos contar desde antes sino a partir de que entró en vigor la nueva ley de amparo y sobre esta base bueno pues todavía vamos en el segundo año de su aplicación acá les quedan 6 por si quieren promover algún juicio de amparo pero en el caso por ejemplo de los asuntos agrarios pues recuerden ustedes que era muy factible que en ocasiones se vendieran algunos terrenos ejidales y que después de muchos años el ejido viniera a reclamar derechos agrarios precisamente por esa razón porque no había plazo y que es lo que se establece inseguridad jurídica entonces al dar un plazo que no es tan corto de 15 días estamos hablando de 7 o de 8 años pues es un plazo suficiente para que puedan pensar meditar si es que van a impugnar esa decisión y este no se les está negando el acceso a la justicia pero si se está estableciendo por parte del legislador la posibilidad de que exista seguridad jurídica para las transacciones que se hagan en estas materias y sobre todo para la víctima y el ofendido también que exista un principio de seguridad jurídica de cuando el asunto está real y totalmente agotado y concluido esto por lo que hace a la materia penal tenemos ahorita una contradicción de tesis pendiente que justo empezamos a discutir el día de ayer pero esta está relacionada con la materia penal de los asuntos que se dictan ya bajo la vigencia de la nueva ley de amparo y aquí la discusión es si el plazo de 15 días es o no correcto para efectos de la impugnación de los actos dictados en proceso penal dentro del proceso penal no me voy a referir mucho a esto porque me tengo que pronunciar pasado mañana pero más o menos se darán una idea de cuál es mi sentir al respecto bueno otra circunstancia que también es importante señalar dentro de la nueva ley de amparo es que en materia penal vimos también alguna otra situación importante en relación con el artículo 20 constitucional el texto anterior del artículo 20 constitucional recordarán ustedes que decía que podía acudir a cuando iban a tomarle la declaración a una persona que está privada de la libertad que podía ser defendido por sí mismo por persona de su confianza o por su abogado o por un abogado esto decía el texto anterior del artículo 20 constitucional recordarán ustedes que también se hizo una reforma importante en materia penal que estamos en tránsito justo para todo lo que les platicó el día de ayer la doctora Fromo que es esto relacionado con los juicios orales el sistema penal acusatorio y de alguna manera el nuevo texto del artículo 20 constitucional ahora dice que cuando se toma una declaración ministerial de este tipo pues sea siempre en presencia de un abogado y aquí había la discrepancia de criterios en la corte de que se decía que la constitución en el momento en que es publicada y entra en vigor tiene que aplicarse de inmediato entonces había procesos penales que se habían resuelto conforme obviamente al código de procedimientos penales y al texto del anterior artículo 20 constitucional donde la persona podía acudir y ser defendida pues por personas de su confianza no necesariamente por un abogado entonces había quienes decían no ya entró en vigor el nuevo texto del artículo 20 constitucional y por tanto al no haber sido asistido por un abogado hay una violación que hace que cuando menos su declaración no tenga valores esto se discutió muchísimo al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre todo por lo que esto acarreaba en muchas ocasiones esta era una forma de poder tener la confesión del inculpado en ese momento el principio de inmediatez y todo lo que ustedes saben en materia penal y resulta que si no había sido asistido por un abogado pues implicaba que su declaración no la va y que por tanto tendría que dictarse una resolución la propuesta era de ponerlo en absoluta libertad y aquí tuvimos un paquete de asuntos muy importante en el que nos discutimos de manera muy muy amplia y dijimos nosotros de ninguna manera en primer lugar el artículo 20 de la constitución no podemos aplicarlo de manera específica para decir que ahora debe de regir el que debe ser asistido por un abogado ¿por qué razón? porque para que entre en vigor el nuevo texto de la reforma constitucional se necesitan dos cosas dos cosas una es que ya estén las leyes secundarias en materia penal vigentes y la otra que los congresos local o federal en su caso hayan hecho las declaratorias correspondientes para que entre en vigor el nuevo sistema penal dijimos aquí no ha pasado nada de eso pero otra circunstancia era de que justo cuando se llevaron a cabo esos procedimientos pues estaba en vigor otro texto legal y otro texto constitucional y además eran asuntos terribles porque uno de ellos que a mí me impactó muchísimo fue el que están en una casa la abuelita con dos niños menores está un niño un bebé y un niño de siete años y entra el esposo de la señora que le ayudaba en la oficina la secretaria lo conocía le abren la puerta ya estando adentro amaga a la abuela están dos muchachas del servicio con ella una logra escabullirse amaga con un puñal a la abuela le corta el cuello la señora cae muerta delante del niño de siete años y a la muchacha también logra herirla la otra logra salirse y pide ayuda con uno de los vecinos el vecino la auxilia hablan a la policía y justo cuando el delincuente está saliendo de la casa es aprendido entonces yo digo ¿cómo es posible que nosotros digamos ahorita que creen que su declaración no era válida porque no la asistió un abogado bueno al final de cuentas estaba el problema formal que ya habíamos platicado de que no podíamos aplicar ese texto constitucional ¿por qué? porque no se había dado ni la declaratoria ni teníamos en ese entonces el código nacional de procedimientos penales pero además de esto bueno pues había muchísimas otras pruebas que podían determinar que esto no ameritaba una determinación de libertad ¿por qué? porque estaba identificado por las muchachas estaba identificado por el vecino por el parte policiaco porque lo detienen prácticamente infragante y todavía por las cosas que se llevaba de la casa entonces son situaciones un poco patéticas que a veces decimos no podemos en un momento dado por una formalidad un tecnicismo de esta naturaleza dejar en libertad a una persona que lleva a cabo una acción de este tipo pero bueno afortunadamente se determinó que esto no podía ser así no sé si estamos en tiempo podría platicarles algo acerca del arraigo ¿sí? bueno este otro otro asunto otro asunto que vale la pena platicar es el del arraigo hace algunos años y yo me acuerdo si fue Chihuahua o Coahuila nosotros declaramos inconstitucional un artículo del código fue Chihuahua ¿verdad? del código penal de aquí justo porque establecía el arraigo ¿qué habíamos estimado en ese tiempo? lo que se dijo fue el arraigo es una figura del derecho civil el arraigo es una figura que surge en el derecho civil justo para aquellas personas que no han cubierto una deuda de carácter civil y la idea es que esta persona no salga de cierta salud de cierta demarcación geográfica hasta que pague su deuda pero esa persona hace su vida normal esa persona va a la escuela va a trabajar va al cine hace lo que quiere pero no sale de esa demarcación geográfica hasta que pague la deuda a eso se refería el arraigo en sus inicios sin embargo esta figura es copiada se pasa a la materia penal y entonces dice es un arraigo para investigar no lo vamos a meter a la cárcel no lo mandamos al separo lo tenemos en una casa de seguridad o lo tenemos en un hotel entonces dijimos nosotros en donde lo tengas está privado de su libertad y esa no es la finalidad del arraigo y recuerden que incluso en esa época ni siquiera la constitución lo establecía entonces en aquella ocasión ya me tocó estar integrando el pleno de la corte declaramos la inconstitucionalidad de ese artículo dijimos es inconstitucional el arraigo pero que sucedió bueno pues estableció el arraigo en la constitución se estableció en la constitución y se dice modificó el artículo 16 constitucional y se determinó que podía alguien ser arraigado pero si nosotros leemos el artículo 16 constitucional se establece el arraigo pero no se dice que es para privar libertad se dice que se establece el arraigo para efectos de investigación y se establece una temporalidad y se deja a la ley secundaria los pormenores de cómo se debe de llevar a cabo ahora con estos cambios que ha habido en la materia penal recuerden ustedes que la idea también fue que el arraigo solamente es competencia federal entonces tuvimos muchos asuntos en los que se presentaron ante la corte la inconstitucionalidad de códigos penales de los estados donde se había legislado en materia de arraigo la gran mayoría de estos asuntos salieron inconstitucionales también determinando precisamente que no había competencia de los congresos locales para poder legislar en esta materia porque ya se había dado la competencia de manera específica al Congreso de la Unión a través del 73 de este constitucional sin embargo algunos pues sí se establecían incluso en materia federal y aquí sucedió bueno no fue un asunto local también que les quiero comentar si no mal recuerdo en algún estado del centro de la República de Aguascalientes me parece pero aquí lo importante es cuáles son los efectos de la concesión del amparo en el arraigo que esto es algo que a mí me importa mucho que se entienda lo que sucede es que se discutió mucho en la corte que si al determinar que la figura del arraigo era inconstitucional por competencia o por exceder a su razón de ser de que en un momento dado no era solo no se puede establecer la privación de la libertad lo cierto es de que ya ha establecido que se debía de conceder el amparo cuál es el efecto de la concesión del amparo entonces había quienes opinaban que el efecto de la concesión del amparo era dejar en absoluta libertad a la persona que había sido arraigada que porque todas aquellas pruebas que se obtuvieron en el momento en que él estuvo arraigado carecían de valor probatorio les platico el asunto nada más para que ustedes vean la repercusión que esto puede tener ahora con todos estos adelantos cibernéticos y todas estas redes sociales y esta posibilidad que existe que sobre todo los jóvenes ahora traen un chip que nosotros no traíamos y que entran con una facilidad impresionante a todo lo que es tecnología y que de veras mi admiración y me respeto porque a mí me cuesta un trabajo horrible pero esta facilidad que tienen los muchachos ahora de entrar a la computadora de meterse a internet y de navegar por muchas páginas pues hizo que una jovencita una jovencita menor de edad pues se metió a alguna página de internet donde encontró que si ahí contrataban a modelos o quién sabe qué artistas y ella dijo yo quiero ser artista yo quiero ser modelo inmediatamente empezó a mandar datos y cosas y el sistema es que se trataba de una de una persona pues totalmente delegnable que evidentemente ni tenía ese tipo de empresa ni tenía ninguna intención de contratarla para nada sino que simple y sencillamente pues las usó a hacer una serie de cosas que pues la niña en situación normal jamás hubiera hubiera hecho afortunadamente para ella el propio novio es el que se percata de esta situación y le dice no, no, no puedes estar haciendo esto ni te pueden estar obligando porque además ni siquiera era algo que lo hiciera por voluntad propia sino que ya la tenían totalmente obligada entonces es el muchacho el que va con los papás de ella y hacen la denuncia la denuncia penal entonces detienen a esta persona la arraigan la arraigan y durante el tiempo que está arraigado pues van a su computadora hacen un cateo encuentran pues todos los mails encuentran pues todo lo que involucraba a la niña y a muchas más y a muchas más que era costumbre de este señor hacer ese tipo de situaciones entonces hay una serie de pruebas que se desahogan de carácter este psicológico médico tecnológico eran alrededor de 70 pruebas las que se desahogan durante el tiempo que él está arraigado se va al amparo y cuando se va al amparo pues se llega a la conclusión de que el arraigo es inconstitucional y entonces dicen ¿cuál es el efecto de esta inconstitucionalidad? ah pues que ninguna prueba que se haya obtenido durante el tiempo del arraigo tenga validez y yo digo de ninguna manera eso no puede ser eso de ninguna manera puede ser ¿por qué razón? a ver la persona que está detenida arraigada presentada de todas maneras va a declarar esté como esté va a declarar y eso no quiere decir que si está arraigada su declaración no vale la declaración no vale si no la hace ahora como dicen los artículos en presencia de quien lo defienda o que le hacen como dicen violencia física o moral y si se acredita que efectivamente la hubo para que lo torturaran para una declaración ahí yo pondría entera de duda una declaración pero si es sencillamente porque estaba arraigado su declaración no vale yo ahí no encuentro el por qué decir que esa declaración no tiene validez la declaración por supuesto que vale por supuesto que vale porque les digo detenido arraigado o presentado de todas maneras va a declarar y la declaración tiene validez si se hace con las formalidades que se establecen en la ley y luego las demás pruebas mi pregunta es y los testigos que problema hay si llegaron personas a testiguar que vieron que oyeron que se enteraron para decir no, no tienen validez porque el señor estaba arraigado el testigo con el arraigado detenido presentado o evadido de todas maneras iban a rendir testimonio y no hay por qué declarar de alguna manera la invalidez de esos testimonios si estamos en presencia de pruebas tecnológicas porque se confiscó la computadora se determinó cuáles eran las comunicaciones que en ella había los mails que se mandaron y todo díganme por qué no van a tener valor probatorio o sea el arraigo per se no establece la invalidez de las pruebas el arraigo el bien jurídico tutelado para el arraigo es la libertad la libertad de la persona que está arraigada y la idea es que si se concede el amparo para la persona que está arraigada o la suspensión en su caso es para que deje de estar detenida y arraigada pero no para que las pruebas que se desahoguen durante ese tiempo carezcan de valor probatorio aquí la discusión fue bastante grande hubo quienes determinan que no que basta con que esté arraigado para que las pruebas no tengan valor probatorio sin embargo se dijo y algo cuando menos me dio tranquilidad que se dejaba al prudente arbitrio de los juzgadores y entonces digo bueno pues cuando menos los juzgadores podrán decir no hay por qué dejar sin efectos este tipo de pruebas porque el arraigo per se no las hace inválidas el arraigo lo único que tutela es la libertad y el efecto del arraigo es para que la persona quede en libertad o no quede en libertad de hecho si ya transcurrió el plazo del arraigo pues en mi opinión ya es una violación irreparable que en todo caso tiene hasta que sobrecederse en el juicio no tiene que retrotraerse nada en relación con las pruebas pero para que vean la repercusión que puede tener en un procedimiento de carácter penal la declaración de inconstitucionalidad de este tipo de situaciones entonces y el grado de discusión que se da en la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente para determinar cuáles son los efectos pero para mí lo más importante de todo esto es y créanme que todos vivamos en un país en el que se respeten los derechos humanos pues a eso aspiramos eso es lo que queremos de eso pedimos nuestras limosnas no creo que exista en este país nadie que diga ay no pues no queremos no, 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 no no nos interesan los derechos humanos no todos aspiramos y anhelamos vivir en un país en el que los derechos humanos sean totalmente respetados pero también aspiramos a vivir en un país en el que haya certeza jurídica en el que haya seguridad jurídica en el que tengamos un poder judicial fuerte un poder judicial consistente un poder judicial que nos dé certeza jurídica y un poder judicial que tenga criterios que de alguna manera nos permita que vivamos en un sistema en el que tengamos sobre todo estado de derecho entonces por estas razones bueno la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no es comercial lunes, martes y jueves sesiona en pleno en vivo y ahí verán las discusiones que se presentan en todas las materias que nosotros conocemos y que lo único que tratamos es de manera seria responsable equilibrada y pues con toda la convicción que mueve a sus integrantes a la votación de una forma u otra resolver los asuntos para que nuestro país tenga un sistema jurídico confiable estoy a sus órdenes para las preguntas que quisieran formular muchísimas gracias gracias por ver el video